Bueno y seguimos atravesando esta mañana lluviosa, esta mañana fría y como siempre cada viernes saludamos al amigo José Manuel Hernández. Para hablarnos de plagas saludamos ya al amigo, como he dicho, José Manuel Hernández. José Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un insecto, ¿vale? No es un insecto del que, digamos, que entre dentro del ámbito de control, las empresas de control de plagas como Apinza, ¿vale? No es algo que nosotros tratemos, ahora explicaremos el porqué. Pero sí que por esta época, febrero, marzo, ya cuando, bueno, ahora estamos en pleno temporal, pero bueno, cuando empieza ya un poco el calor, la primavera, empieza a hacerse notar bastante, ¿vale? Bueno, vamos a hablar, no hagas normas del nombre, del Periculus humanus. ¿Pediculus? Periculus humanus. Periculus humano. El piojo, los piojos. Ah, los piojos. Sí, el periculus humano. Pero espera un momento, ¿pero los piojos son de temporada de invierno? No, normalmente, bueno, realmente, como cualquier insecto, ya hemos hablado muchas veces al respecto, no es que desaparezcan, es decir, la época de más frío, su actividad cae mucho, lo cual no significa que pueda haber algún pequeño brote. Normalmente están asociados a colegios, ¿no? O a lugares donde hay niños pequeños. Pero, digamos, por lo menos nosotros, cuando notamos mayor incidencia o cuando nos llaman, sobre todo para consultar, porque ya luego explicaré por qué no podemos hacer absolutamente nada, suele ser a inicios de primavera, no ahora en invierno, siempre adelantándonos un poco a la época álgida, que suele ser marzo, abril, cuando empieza en primavera, primavera, sí, el momento cuando empieza la primavera es cuando mayor incidencia o por lo menos cuando mayor número de consultas recibimos nosotros por el tema de los piojos en los colegios. Bueno, pues vamos con las recomendaciones y todo esto, y cómo entendemos este tipo de... O sea, que es un insecto bastante contagioso. Sí, realmente, vamos a ver. O sea, que deben saltar, porque yo recuerdo la época de niños cuando decía, cuidado con una persona que tenga piojos, porque llena toda una clase. Bueno, pues fíjate lo importante, lo bueno del tema de hoy. No saltan. Es decir, el hecho... O sea, que no es como las pulgas. No, ni muchísimo menos. De hecho, son insectos únicas y exclusivamente arrastrantes. De hecho, con una capacidad de movilidad no muy grande, ¿vale? No saltan, no vuelan, así que la única forma en que pueden pasar de un huésped a otro es o bien por contacto directo, cabeza a cabeza, o con objetos, ¿vale? Que puedan tocar la zona esa del cuello, la cabeza. Son gorros, cerros... Sí, ¿y entonces cómo se pegaban los piojos en el colegio? Normalmente, a ver, suele ocurrir, digamos, cuando hay piojos en los coles, suelen ser en clase de niños no muy mayores, es decir, normalmente infantil, primaria y no mucho más allá, ¿vale? A ver, todos recuerdan, igual que yo, cuando éramos pequeños, cómo jugábamos, es decir, nos restregamos a más no poder, ¿vale? Unos encima de otros y al final, ¿vale? Siempre hay un contacto ligero y con ese mínimo contacto ya podemos... Ya tenemos al insecto pasando de cabeza en cabeza sin ningún interés. Pues mira, ya hay quien me dice aquí una pregunta y dice, hola, ¿y entonces a cuánta distancia podrían pegártelos los piojos? No, a distancia ninguna, tiene que haber contacto directo, ¿vale? El contacto, bien, cabeza a cabeza, como digo, o elementos que puedan tocar la zona del cuero cabelludo o incluso la parte de atrás de la boca. O sea, contacto directo, contacto directo. Contacto directo, un gorro, una toalla, por ejemplo, cualquier cosa de ese tipo. No tienen ni capacidad para saltar ni, por supuesto, para volar. Simplemente son arrastrantes, y ya te digo, y se arrastran no a una velocidad muy grande, ¿vale? Entonces no es fácil, imagínate, que estemos sentados a medio metro de distancia, que un piojo pueda caminar esa distancia para pasar de una persona a otra es imposible. Normalmente suele ser contacto directo, ¿vale? Siempre contacto directo. Son insectos hematófagos. Eso significa que se alimentan de sangre, ¿vale? Ese es el principal motivo, por ejemplo. O sea, que sería de las familias de las pulgas, garrapatas y todo esto. Más que de las familias, no de las familias. Son del grupo. Del grupo. Hablamos del tipo de alimentación. O sea, que se alimentan de sangre. De sangre, efectivamente. Y el piojo, por ejemplo, ¿el piojo sería solo para los humanos? ¿Es un insecto que solo vive con los humanos? Hay piojos de aves, por ejemplo. Ya en su día creo que hablamos del tema de piojos o ácaros de aves. Claro. O sea, que entonces, similar del piojo sería la ladilla. Sí, digamos que estaríamos... O sea, el piojo sería en la cabeza y la ladilla en las partes nobles. Efectivamente. Estaríamos hablando de primos hermanos. Sí, efectivamente, de primos hermanos. En el caso... Oye, la verdad que hoy en el programa, tanto en tecnología como en informática, como ahora en estas cosas, estoy que me salgo. Estoy dominando todos los temas. Sí. Increíble. Bueno, a base de información... Total, total, total. Bueno, sí, sí, sí. Vas dominando temas. Efectivamente, son insectos hematófagos. Eso significa que se alimentan de sangre. Por eso, lo habitual es que estén, digamos, presentes, sobre todo en niños pequeños. ¿Por qué? Porque el grosor de la piel, de la parte de la zona del cuero cabelludo, en un niño, hablamos de cuatro, cinco, seis, siete años, ocho años incluso, el grosor de la piel es mucho menor que en un adulto, ¿vale? Digamos, al insecto le resulta mucho más simple, mucho más fácil alimentarse en niños pequeños que en adultos. Por eso, lo habitual es que aparezcan en niños, ¿vale? Estamos hablando de un insecto que no vive mucho. Normalmente no suele llegar su vida más allá de un mes, es la vida normal, ¿vale? Las hembras, por ejemplo, pueden llegar a poner 200 huevos a lo largo de ese mes de vida. Con lo cual, haciendo un cálculo matemático fácil, sabemos que en un niño, si no está bien controlado, bien vigilado, en cuestión de vida, podemos tener una invasión de piojos importante, ¿vale? Con respecto a, digamos, su supervivencia, está siempre, siempre, siempre ligada al huésped. Es decir, si por cualquier motivo un piojo se cae de la cabeza de un niño, no vive, no es capaz de sobrevivir más allá de 24... Normalmente no vive más allá de 24... Cada piojo. Pero claro, los piojos se reproducen. Sí, pero me refiero fuera del huésped, es decir, en una mesa, en una silla, es decir, el piojo... O sea, que necesitan un ser vivo. Necesitan estar, necesitan del huésped para poder sobrevivir. Fuera del huésped, o sea, por sí solo, en cuestión de unos dos días, normalmente menos de un día, pero vamos, dos días a todo... O sea, que serían como los virus, fuera no viven. Efectivamente. Por eso, por ejemplo, ese es el motivo, ese es el principal motivo, que cuando hay focos de piojo en colegios, pues muchas veces la gente, incluso algunas administraciones nos llaman y tal, y siempre nos informamos de que no es necesario porque este insecto es incapaz de sobrevivir fuera del huésped. Por lo tanto, los tratamientos típicos de desinsectación que se puede hacer en un aula o en una zona donde se ha declarado un foco, no es necesario porque no va a haber piojos fuera del huésped, ¿vale? Y si hay alguno, se va a poner total seguridad por sí solo, ¿vale? En un tema en ese sentido, bueno, yo quería aclararlo porque todos los venados, digo, todas las primaveras, pues nos llaman siempre, siempre recibimos, solemos recibir bastantes llamadas y, bueno, siempre toca aclarar el motivo por el que no es necesario este tipo de tratamientos, ¿vale? Hablamos de sectores del control de plagas a nivel ambiental y instrumento ambiental como a pinza, ¿no? En estos casos no intervenimos, ¿vale? El control siempre es un control médico, ¿vale? Hablamos del entorno de la medicina. Hoy en día en el mercado hay infinidad de productos para... Para los piojos. Para los piojos, efectivamente. Los aires que tienen una carga de piretrina, que suelen ser, o piretroides, son insecticidas, lo que se llaman de primera o de segunda generación, son insecticidas, digamos que muy débiles, que a un niño, a una persona de varios kilos de peso, no le hace absolutamente nada. No, porque vamos a ver, el piojo, ¿qué se pasa? Se agarra al... Al pelo. Se agarra al pelo y de ahí a la piel. Sí, de ahí simplemente... Y empieza a chupar sangre. Y entonces, ¿por qué la gente se rasca, se rasca, se rasca y no puedes eliminarlos? Precisamente, es decir, son tan difíciles... O sea, digamos, es un insecto que... Son diminutos. Yo es que nunca tuve piojos. Sí, son muy pequeños. El piojo es un tipo, que eso ya lo hemos hablado, lo hablamos en su día, los tipos de... Al crecimiento, hay dos tipos, o la reproducción, hay dos tipos de... Dos grupos de insectos. Los de ciclo menor o ciclo mayor. Tres fases y cuatro fases. El piojo tiene tres fases de crecimiento. Sí. Está la fase de huevo, que es lo que comúnmente se conoce como la liendre. La liendre es el huevo, el huevo del piojo. ¿Vale? De ese huevo, de cada huevo, emerge una ninfa, que es como una especie de un piojo pequeñito, que va creciendo, va pasando por estadios de desarrollo hasta llegar a adultos. Es cuestión de... Entonces, o sea, que el piojo, para reproducirse y todo eso, tiene que ser al mismo tiempo que está en una persona, ¿no? O puede ser fuera. No, no, siempre sobre el huésped. Siempre sobre el huésped. Bien. Todo ocurre siempre sobre el huésped. Ah, y de ahí la frase, estás lleno de piojos y liendres. Vamos a ver, entonces, una vez que tienes la... ¿En cuánto tiempo una persona puede tener la cabeza llena de piojos? Una semana. ¿En una semana estás lleno? O menos, sí, sí, sí. Si no hay una buena vigilancia, una buena limpieza... Yo una vez vi una imagen, además, tenía que sacarse mucho la cámara y demás, una persona tenía la cabeza llena, pero algo... bueno, creo que era en Sudamérica, pero algo terrible, pero terrible, ¿eh? Sí, bueno, sí, yo en YouTube corren muchos vídeos, sobre todo gente, personas sin hogar, en países un poco así de tercer mundo, India, Sudamérica, donde sí, se ven casos, esos son excepciones, casos, bueno, donde hay un abandono total. Bueno, tampoco hay que irse tan lejos. Yo aquí, por ejemplo, en años atrás, hace más de 15 años, en mi época de aplicador, en más de una ocasión, yo, digamos, en el sector del control de plagas, he pasado un poco por todos los palos, ¿no? He tocado un poco todos los ámbitos, ¿no? Empecé desde los más bajos hasta llevar la dirección técnica. Y recuerdo perfectamente que en tres, cuatro ocasiones me tocó acudir al levantamiento de cadáveres, sobre todo con personas, bueno, personas sin hogar, ¿vale?, en calle y tal, un poco para el tema de la desinfección, posterior a la recogida. Y es impresionante comprobar cómo, en la medida que una persona va perdiendo el calor, es decir, una vez que fallece, sobre todo personas desgraciadamente sin hogar, digamos, pues no es, o sea, es bastante habitual que suelan, como hemos comentado, pues tener diferentes tipos de insectos viviendo en él, ¿no? Y es impresionante, yo lo he llegado a ver, le digo, en dos o tres ocasiones, en la medida que el cuerpo se va enfriando tras el fallecimiento, cómo esos insectos van abandonando el cuerpo. Eso lo he llegado a ver yo, ¿eh? Es bastante, o sea, no es algo difícil de ver, pero bueno, pasa, ¿vale? Es un tema que pasa y que también pasa aquí, ¿eh? No hay que irse muy lejos para verlo. No es muy habitual, pero también pasa. Bueno, pues la verdad, qué curioso, porque la situación de una persona que pueda tener piojos, si no tuviera tratamiento, o como se hacía antes, que te cortaban el pelo, ¿no? Sí. Te rasuraban y demás, una persona no podría librarse nunca de los piojos, o sea, van muriendo unos, pero van naciendo otros. Sí, bueno, efectivamente, tiene una capacidad reproductiva muy alta, ¿vale? Estamos hablando de un insecto que se aloja en el cuero cabelludo, evidentemente, cuanto mayor sea la densidad y el tamaño del pelo, pues mayor es la capacidad, o sea, mayor cantidad de piojos se pueden albergar y más difícil es eliminarlo. Bueno, por eso bien lo acabas de decir, una, en su época, cuando no había otra cosa, la forma en la que se soluciona el problema es directamente eliminando el pelo, o sea, sin pelo es imposible que esté el piojo, ¿vale? O sea, igual que con las ladillas. Vamos a ver, que la gente no piense que yo haya tenido ladillas porque esté hablando yo con este conocimiento. Pero es verdad que la gente siempre te dice, si tienes ladillas, afeítate todo, porque también caería la ladilla, ¿no? Sí, porque además, efectivamente, en el caso, si miras un piojo al microscopio, o sea, toda su morfología, toda su fisionomía está, o sea, es un insecto que está diseñado para... O sea, que no hace falta ser una persona sucia para llenarte de piojos. No, 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 no. Porque antes también estaba ese concepto, ¿no? No, 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 o sea, eso es lo típico, es decir, es algo que a todos nos puede pasar, es decir, no necesariamente, y estamos hablando de algo, o sea, no estamos hablando de un insecto que se une muy lentamente durante meses, bueno, ahí sí se puede hablar de suciedad. O sea, cuando hablamos de un insecto que no necesita más allá de una semana para pasar de no tener a tener una invasión, una semana, diez días, una semana no necesita más. Una semana, pero una persona no puede acostumbrarse a vivir con piojos, ¿no? No, no, para nada, por supuesto. O sea, eso tiene que ser lo más terrible del mundo. Sí, 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 o sea, el que los ha padecido no es una sensación nada agradable, es decir, el insecto cuando se alimenta pica, es decir, y se nota. O sea, los picores no es, o sea, el picor no se nota cuando el insecto se va moviendo. O sea, ¿y tú no lo puedes arrancar? Sí, se puede llegar a arrancar, lo que pasa es que no es fácil, es decir. O sea, son muy pequeñitos, ¿no? Son pequeñitos, no es fácil de cogerlos, y están diseñados para agarrarse, y cuando se agarran a un pelo, se agarran bien, ¿eh? O sea, de hecho, por ejemplo, para el tema de la lienda de los huevos, hay unos peines especiales, es decir, un peine que tiene las hebras, ¿no? O sea, un peine donde la separación entre hebra y hebra es muy, muy, muy pequeñita. Dios mío, estoy viendo un vídeo en YouTube, una mujer, la cabeza llena de piojos, y es que se ven caminando, José Manuel. Sí, sí, sí. Se ven caminando, es algo terrible, como... O sea, entonces, ¿el piojo es exclusivo para los humanos? El pediculus humanos, o sea, no hagan bromas del nombre, ¿vale? Que el nombre se presta mucho a la... que alguna vez, alguna broma me han hecho con ese sentido. El pediculus humanos es un piojo específico del ser humano, única y exclusivamente del ser humano. Además, se ve una... con un peine especial los van arrancando y van... pero es algo terrible y asqueroso. Sí, totalmente, es decir, y es difícil, es decir, sobre todo en pelos muy largos, donde hay con mucha densidad de pelo, eliminarnos, por ejemplo, al peine es costoso y muchas veces doloroso, porque, claro, estamos hablando de peines con tan pequeña separación, el mínimo nudo, el mínimo obstáculo, pues, se tira del pelo. Es algo... es doloroso, suele ser doloroso, sobre todo para pelos muy largos... O sea, que lo mejor es o rasurarte o... utilizar, me imagino que habrán... No, hoy en día en la farmacia ya hay... No, no, no. ¿No hace falta? No, no, no. Hoy en día en las farmacias, te digo, hay multitud de productos específicos para los piojos. De hecho, en breve, seguramente ya la gente lo verá. O sea, cuando llegan las épocas de... determinadas épocas del año, cuando haya incidencia, mayor incidencia de alguna cosa en particular, sobre todo las farmacéuticas, muchas veces lo notas porque empiezas a ver en la televisión anuncios y anuncios y anuncios y anuncios, ¿no? Es decir, sabemos que llega la Navidad o que la Navidad está cerca cuando empiezas a ver anuncios de juguetes a cada momento en las televisiones, ¿no? Claro. Sabes que llega el invierno cuando, bueno, salvo este año, ¿no? Cuando empiezas a ver los típicos fármacos para el tema de la gripe, el resfriado, ¿no? Pues ahora, en cuestión de este mes, el mes que viene, ya empezaremos a notar en publicidad en la televisión o incluso en las redes sociales de este tipo de productos antipiojos porque empieza la época fuerte. Te digo, hay multitud y prácticamente todos funcionan y funcionan muy bien. Hay algunos que tienen pequeños... Es que, mira, la gente está muy pendiente y me acaban de mandar, Filbit repelente de piojos. Mantiene los piojos alejados. Es decir, esto sería... Después hay, claro, está el típico medicamento, por decirlo de alguna manera, que ya no es para tratar el tema del piojo, sino para prevenir el tema del piojo, ¿no? Sí, normalmente en esos casos, sí. El típico, el producto repelente, lo normal es que tenga, lleve una pequeña... Lo más habitual es que llegue a una pequeña carga de algún repelente natural, que habitualmente suelen ser piretrinas, suelen ser insecticidas de origen natural, ¿vale? O derivados de primera generación o segunda, como mucho. Pero vamos, una pequeña carga mínima que para la persona no supone ningún tipo de problema. Para cuando ya están ahí, tenemos la población, los inquilinos ahí en la cabeza haciendo de la suya, pues productos para matarlos directamente cuando ya están, no para prevenir, sino para curar. Bueno. Dice aquí, dice, buenos días, pues mi nieta con 12 años vino con piojos de instituto y estuvo mucho tiempo para poder quitárselos. Sí, es decir, habitual, siempre hay excepciones, pero lo habitual, lo normal, es que los brotes de piojos sean normalmente en infantil y primaria, es decir, más allá de los siete, ocho años, no es habitual. No significa que sea imposible, pero no es lo habitual, ¿vale? No es lo habitual. En esos casos ya, bueno, a lo mejor un niño muchas veces, pues, como una persona, un niño a partir de ocho o nueve años ya es más consciente de sí mismo, de lo que le duele, de lo que le pica, y suele, digamos, suele mostrar síntomas o suele mostrar interés por algún síntoma que tiene, mucho antes que un niño pequeño. Un niño cuando es pequeño, a lo mejor le pica la cabeza, pues, se rasca y no piensa, o sea, no es capaz de pensar o de razonar o de preocuparse por el motivo del que le pica. No sé si me estoy explicando. Ya. ¿Vale? Y eso hace que, pues, no dé señalada de alerta hasta que ya la cosa está fea, ¿no? Descontrolada, claro. Que está totalmente descontrolada. En personas ya con más edad, niños a partir de ocho o nueve años, pueden ser más consciente de sí mismo. Claro, entonces ahí una empresa como Apinza no podría actuar. Es decir, si hay una cosa que esté extendida, como solo actúan las cabezas, no es que puedan vivir fuera, no pueden actuar como si fuera una plaga de pulgas, de cucarachas o de cualquier otro insecto. No, no, en estos casos efectivamente no. No es una plaga, como no son capaces de sobrevivir fuera del huésped, no tiene ningún sentido, o sea, la aplicación de insecticidas en superficies o tratamientos en los entornos, porque sabemos que ahí el piojo no va a sobrevivir, con lo cual no es necesario, ¿vale? Muy bien. Todos los años, siempre 20, 30 llamadictas recibimos por esta época, un poquito, un par de semanas más adelante. Y bueno, pues vamos a aprovechar la ocasión para un poco aclarar ese tema y que la gente sea más consciente de ello, ¿no? De que es un tema de ámbito, digamoslo así, puramente médico, nada tiene que ver con eso. Nosotros, las empresas especializadas, como a Pinza, en el control de plagas, nada pueden hacer. Y de lo que se trata de vigilancia y limpieza, vigilancia y limpieza, vigilancia y limpieza, ¿vale? O sea, que a partir de ahora, a partir de este momento, bueno, ahora no porque ya ves el tiempo que tenemos, pero normalmente a partir de marzo, a partir de la primera semana, segunda semana de marzo, hasta ya prácticamente llegado lo que son las vacaciones de verano, debemos de ser muy precavidos, sobre todo los padres como yo, que con niños en ese rango de edad donde más habitualmente ocurre, pues siempre dar un plus de vigilancia más y cuando cada día que lo bañemos, pues no está de más hacer una pequeña búsqueda, ¿vale? Hacer una pequeña búsqueda por si nos encontramos algún huésped o alguna sorpresa. Bueno, pues no sé si se nos queda algo más que comentar. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y volvemos la próxima semana. Sí, la próxima semana prometo traer un tema, a veces traigo temas que no son tan interesantes, son más... Pues a mí el de los piojos de hoy me ha parecido interesantísimo. Sí, no, es correcto, sí, pero algo un poquito más ameno, la semana que viene traemos algo más ameno seguro. Bueno, el de las cucarachas siempre es un tema que yo no sé por qué, da tanto igual que lo de los ratones y todo esto. Por cierto, antes de que me olvide, El otro día, en el garaje, me encontré un perenquén. Y claro, ¿qué hice? Coger un cepillo, porque yo no sé cómo se pegan en las paredes, cómo ascienden a las paredes, y cogí y lo tiré y lo saqué fuera. O sea que he sido bueno con el perenquén. 11 y 43 minutos de la mañana en Canarias. Esto es Por Fin es Viernes.